Cristian Nodal revela por accidente el sexo de su bebé con Casu. El cantante mexicano Cristian Nodal y la argentina Casu han sido el centro de atención durante los últimos meses por su relación y la especulación del bebé que tendrán, pese a que ambos lo negaron en reiteradas ocasiones. Sin embargo, toda especulación terminó el pasado 15 de abril en la Movistar Arena, cuando la intérprete de Tú y Tú apareció en el escenario con un enorme abrigo blanco. A los pocos segundos se lo quitó y dejó ver lo grande de su pancita con lo que confirmó su embarazo. Aunque a ambos se les ha visto feliz por el bebé que viene en camino, ninguno ha querido dar detalles, aunque el cantante de Regional Mexicano reveló el sexo sin querer. Durante el programa Lo Sé Todo Colombia, el intérprete de Aquí Abajo reveló por error que el bebé que espera con Casu será mujer. Voy a abrir un Tattoo Shop en Los Ángeles muy pronto también, lo que pasa es que me gustaría que mi hija me conozca, que conozca mi carita, dijo Nodal durante una entrevista. El cantante mexicano explicó que está en un tratamiento para retirarse los tatuajes que tiene en la cara, ya que quiere que su hija lo conozca sin ellos y espera tener el rostro limpio en los próximos meses. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.